Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Amiga y amigo del signo de Sagitario, Sagitariana, Sagitariano Vamos a ver que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver con que fuerza y con que energía las cartas del tarot vienen hablando acerca de tu presente, tu pasado y tu futuro Vamos a ver de que manera podemos interpretar el contenido de las cartas Es importante siempre recordarte Sagitariana, Sagitariano que Aquí en este canal hablamos tanto la parte positiva como la parte negativa En otro orden de idea también quiero decirte que hablamos la astrología, la numerología, el tarot, el reiki Hablamos del poder curativo de las piedras Tenemos una cantidad de recursos con los cuales manejamos este prestigioso programa Pero si por alguna situación en este momento te quieres realizar una consulta personalizada Comunícate conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp Más 1-917-982-6361 Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot Suéter está espectacular Vamos a ver que nos dicen las cartas Comenzamos con la primera carta La carta de la Reina de Espada Mira, Sagitariana, Sagitariano Es posible que alguna persona Escúchame algo, Sagitariana, Sagitariano Trata de evitar discusiones y problemas con otras personas La carta de la Reina de Espada habla O vas a tener un enfrentamiento, un problema, una discusión con una hermana mayor O vas a tener un problema, una discusión con una prima Una mujer ya mayor O de repente puede ser que tengas una pelea o una discusión con una amiga, con un amigo En este caso, porque es mujer, es femenino Cuidado si usted lo mandan a hacer algún tipo de trabajo Escúchame bien La carta de la Reina de Espada Si usted tiene que limpiar una casa Usted cobra por limpiar una cocina Tenga cuidado con la persona que usted le vaya a trabajar Porque si esta persona es ofensiva, falta de respeto No vaya a ser que te vaya a querer Vaya a querer tener algún conflicto con usted Simplemente para no cancelarte Te va a querer manipular Cuidado si te mandas, por ejemplo, tú Coses ropa Coses pantalones, blusas, chaquetas Y te dicen Mira, te voy a entregar para que me cosas todos estos pantalones Y cuando usted le va a cobrar Entonces no le quieres pagar Y entonces se siente que está enojada Que hiciste un mal trabajo Para no cancelarte Mucho cuidado Porque la carta de la Reina de Espada Es una carta de una persona Manipuladora Egoísta Egocéntrica Victimiza A las personas Se victimiza No que porque yo tengo que pagarte Si tú pides la que me hiciste Es un mal amigo O sea Vamos a evitar ese tipo de situación ¿Está acompañado con quién? Mira La carta de la Sacerdotisa También te quiero recomendar algo Sagitariana Te voy a explicar algo Cuando tenemos la carta de la Sacerdotisa Está afectada de manera negativa Con la carta de la Sota de Espada De la Reina de Espada Escúchame bien Se afecta de manera negativa Cuando la carta que le antepone O lo que le sucede Es una carta negativa En este caso Es la Reina de Espada Con la Sacerdotisa Cuidado si te peleas con tu madrina religiosa Y termina ella Sabe lanzándote Para terminar Acabar contigo Para hacerte daño Cuidado si es alguna vecina Algunas compañeras de trabajo Que le está haciendo daño A nivel espiritual Esto es envidia Estos son velas Trabajos montados Cuidado con esto Hay que evitar Este tipo de situaciones Este tipo de personas A tu alrededor Algo si te voy a decir Quiero que entiendan Cuando damos con el problema Automáticamente Las cartas mejoran Así que no nos preocupemos Porque si hemos empezado Un poquito fuerte Con la carta de la Reina de Espada Y la carta de la Sacerdotisa Porque yo tengo cuidado Aquí con mi suegra Con mi yerna Con mi vecina Con una compañera de trabajo Porque aquí nace la envidia ¿Ok? Sagitario Mucho cuidado Mucho cuidado con esto Vamos a ver Que más dicen Las cartas La carta de la justicia Prepárate La carta de la justicia Es una carta interesante Porque La carta de la justicia Nace el reconocimiento Una sobrina Un sobrino Un hijo Una hija Le van a hacer un reconocimiento A una alcaldía En una gobernación O en un ente del estado O en la empresa En la cual trabajo En la cual colabora La carta de la justicia Habla de documentos Y papeles Que estás esperando Que en cualquier momento Te van a llegar Y te voy a decir algo Acomoda tu pasaporte Acomoda tu visa Acomoda tus documentos De seguro Acomoda todos los documentos Que tienes vencido Porque con esto Hay que ponerlas La carta de la justicia Dice Tenga todos los documentos A la mano Es más Dice la carta de la justicia Que tarde o temprano Te va a llegar un documento Un papel Que usted está esperando La carta del emperador Mira La carta del emperador La carta de la emperatriz La carta de la fuerza Oh, carta bien bonita Ok Estás esperando Que te aprueben Unos exámenes Tú estás esperando Amiga y amigo Escúchame bien Sagitariana Sagitariano Me parece que en tu familia Yo no sé si es tu hermana Tu hermano O usted Está esperando Que te aprueben Unos papeles Unos documentos Por parte de un seguro Para hacerte una operación Otras esperando Que el hospital Donde quieres hacerte La operación Te llame Porque te consiguieron La cama O te consiguieron El espacio O consiguieron Lo que hacía falta Para hacer el tratamiento Para hacer la operación Aquí nacen Las evaluaciones médicas Déjame decirte Sagitario Que tú tienes un dolor Desde hace muchos años Un problema Con los huesos Con la Un problema de salud Y por fin Le van a conseguir solución La carta del emperador Dice Prepárate Porque te viene trabajo Si usted trabaja Por su cuenta Escúchame bien Usted es jardinero Usted trabaja Cuidando viejito Usted trabaja Haciendo comida Usted trabaja Haciendo diseño gráfico Usted trabaja Repartiendo mercancía Prepárese Porque la carta Del emperador Dice que le viene negocio Le viene trabajo Le viene trabajo Vas a empezar A generar ganancias Y dinero A través de Un buen negocio Un buen proyecto Que te viene Y viene la carta Del emperador Acompañada Nada más Y nada menos Que la carta De la emperatriz Negocios Que se abren La apertura Es la carta De la fuerza La lucha La batalla El camino El emprendimiento No dejes Jamás y nunca De alán No dejes de luchar Mira La carta Del sol No hay más Nada que hablar Sol Sagitario Prepárate Porque te vienen Cambios importantes En tu vida O sea Viendo las cartas Yo sé que puedes Estar atravesando Muchos problemas Sagitario O sea No pienses Que yo no me doy cuenta Que tú tienes problemas Con los hijos Con la familia En el trabajo Que a veces tienes preguntas Que quieres saber Si esta persona te ama O sea Tienes muchas Pero déjame decirte Que la carta del sol Es una carta Que le va a dar Un brillo hermoso A tu vida No importa El problema Que estés teniendo En este momento La carta del sol Dice Que Dios te va a ayudar A salir adelante Tú tal vez Estés todavía Contrariada O contrariado Y me digas Nelson Yo no tengo trabajo No tengo dinero La plata no me alcanza Me botaron de la casa Me botaron del trabajo El perro me mordió No sé cuántas preguntas Puedas hacer Lo que yo te voy a responder Es una sola cosa Ora Porque mientras tú estás orando Dios está sirviendo para ti Mientras tú estás orando Dios está orando En tu vida Y esta carta dice Que usted Va a tener un éxito espectacular Que las cosas Van a mejorar muchísimo Sagitariana Sagitariano Prepárate Porque te vienen Nuevos negocios Nuevos proyectos Vas a sanar El tema de la salud Vas a mejorar El tema de la familia Va a mejorar Tu tema económico Estás esperando Una remodelación Estás esperando Unos arreglos Para tu casa Estás esperando Un cambio Ese cambio Viene para tu vida Ese cambio Viene para tu vida Sagitariana Sagitariano Tu número De la suerte El número 23 15 Vámonos con Capricornio 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 Gracias.